Desde el Manantial del Sabor, de Huacán, Puebla Atributo de Tinta Nacional El Cachito con Sabor Chibolini Walzi Producciones Chibolini Sabor Atributo Internacional Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla Música Atributo Internacional Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos cumbiando el Mundo Estamos cumbiando el Mundo ¡Gol! ¡Gol! No 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 No